Marcos, bueno, ya lo tenían definido, pero bueno, tuviste que aparecer de nuevo en los penales para darle una nueva clasificación a talleres. Sí, por ahí con bronca porque venía haciendo un partido entre todo bien, con situaciones que pude responder bien. Y bueno, son esas pequeñas jugadas que te distraes un segundo y a veces la pagás caro. Así que, nada, contento más que nada por el grupo que deja la vida partida tras partida. No sé si te comentaron, pero llegaste a 13 penales atajados en definiciones por penales. Sos el arquero que más penales atajó en definiciones por penales en la historia de la Copa Argentina. Bueno, contento, feliz. Feliz por marcar cosas así, estadísticas, que a uno lo ayudan y más que nada para seguir creciendo. Así que, contento. ¿Tenés alguna táctica, algo para atajar los penales? ¿Los estudiás? ¿Trabajás mucho? Se trabaja, se trabaja mucho. Trabajamos todos los arqueros, con el entrenador de arquero. Vemos penales y lo trabajamos. Por ahí, tácticas mías, técnicas mías, que bueno, hay que, por ahí a veces sirven para llevarlo a cabo. ¿Por qué pensás que tuvieron que estirar la definición a los penales? Porque la verdad que cometimos un error al último segundo, pero bueno, creo que hubiéramos merecido ganarlo antes.